¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El presidente de la FIFA, Jan Infantino, confirmó que habrá dos plazas extras de la CONCACAF con miras a la Copa Mundial de la FIFA del 2026. Vamos a Atlanta y el partido amistoso entre México y Paraguay que sirve como preparación para la Copa Mundial de la FIFA. Al minuto 50, Derlis González con el contrarremate anotó el único gol del partido. Paraguay ganó 1 por 0. Bueno, pero además me parece que los jugadores lo eligieron, lo hacen muy bien y merecen, por lo menos después de ese primer tiempo, otro tipo de reconocimiento. Es medio difícil, no hay coincidencia entre lo que el equipo ofreció porque muchas veces esto sucede porque el equipo no ofrece nada. Pero cuando el equipo ofrece el primer tiempo de hoy es muy difícil pensar que alguien se puede ir agucheado. Entonces, ¿cómo explicarlo esto? Es como el tema del grito. En el tenis, Serena Williams se mantiene activa pues avanzó a la tercera ronda del US Open. Ella superó a la número 2 del mundo, Annette Contabate, por 7-6, 2-6 y 6-2. El partido duró más de dos horas. Y el NBA, Donovan Mitchell pasó a los Cleveland Cavaliers. Hasta aquí los deportes. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!